Buenos días, buenos días. Gracias Intendente, gracias Gobernador por recibirme una vez más en esta tierra de tan lindo sol y buen vino. Que sea mi octava visita y voy a seguir viniendo porque fundamentalmente tengo mucha fe en ustedes. Es una alegría trabajar juntos y quiero arrancar destacando, diciéndole a los vecinos de San Rafael, a los vecinos de General Alviar, que estamos con ustedes, que estamos haciendo lo imposible para poder mitigar lo que está sucediendo y quiero destacar esto que hablaba mi querido Gobernador Alfredo, que estamos trabajando en equipo, Nación, provincia y municipios, para dar respuesta a esta angustia que genera, a esta crisis que genera el cambio climático. Pero también cuando hablamos de futuro y de deudas, tenemos que de verdad comprometernos en la lucha contra el cambio climático. Porque esto que estamos sufriendo hoy con estos incendios, estas tragedias que pasan en la Argentina o las inundaciones, los saludes, por eso tenemos que realmente todos aportar nuestro granito de arena. Y quiero decirles que los argentinos tenemos que estar muy orgullosos. Hemos adjudicado 147 proyectos para generar energía a partir de recursos renovables, de licitaciones competitivas y transparentes, que generaron estas opciones en 18 provincias, reforzando lo que dice Alfredo, esta apertura, este desarrollo hacia una Argentina federal. Y Mendoza, con el empuje de su gobernador, ganó 11 proyectos, la mayoría solares, también hidroeléctricos, y un parque eólico acá en San Rafael, en la pujante San Rafael. Pero estamos muy felices de estar acá, con Javier Iguacel, haciendo algo que, como dice Alfredo, que es reparar una arteria fundamental para los sanrafaelinos. Y lo bueno, para su tranquilidad, gobernador, que ahora tenemos licitaciones transparentes, que son sinónimo de esperanza, de futuro, nunca más de corrupción. Y con obras que empiecen y terminan en las fechas comprometidas. Así que esta obra que vamos a empezar hoy, en pocos meses, va a estar terminada. No es de buenos padres dejarles deudas a sus hijos. Pero volviendo a las obras, también estamos haciendo muchos proyectos de hábitat en distintas ciudades de la provincia, que van a favorecer y le van a cambiar la vida a miles de familias. Estamos haciendo casi 4.000 viviendas sociales. Estamos conveniando para espacios de primera infancia y construyendo jardines de infantes para apoyar al gobernador en esta revolución, en busca de la calidad de la educación pública que él ha emprendido. Gracias, gobernador, por la batalla que está dando. A favor de los chicos, a favor del futuro. No vamos a parar hasta poner en marcha, por tesoro del viento y también los blancos, porque esa es oportunidad de empleo y desarrollo para los mendocinos. Y apoyar a los productores. Sabemos que tenemos que trabajar codo a codo. Para los productores de Ciruela, de Durazno, todos necesitan nuestro apoyo. Necesitamos abrir mercados para nuestros productores. En el camino, en el interín, tenemos que traer paliativos para que la producción pueda seguir adelante. Y estoy acá para decirles que el 2018 va a ser un buen año para nosotros los argentinos. Porque entendimos que tenemos que trabajar juntos, como dijo Alfredo. Juntos, gobernador, intendente, gobierno nacional, toda la comunidad, cada uno, apostando a la cultura del trabajo. Así que, gracias mendocinos por recibirme. Volveré muy pronto. Aguante Mendoza, aguante San Rafael y aguante Argentina. ¡Vamos, Argentina! Y ahora vamos desde el inicio de las obras a dar 143.